hola chicas qué tal estáis espero que súper súper bien bueno me encuentro aquí en mi tocador aprovechando que martín está durmiendo os voy a hacer mi propuesta de maquillaje para navidad nochebuena nochevieja lo que queráis hacer un maquillaje súper súper sencillo para que pueda pegaros con cualquier tipo de look que vayáis a llevar y muy neutro y que yo creo que le puede ir bien a todo tipo de piel y nada vamos a ello yo ya tengo hidratada mi piel tengo pues mis cremas hidratante en mi serum el contorno de ojos no llevo nada aún de maquillaje preferido hacerlo todo con con vosotras así que vamos a ello yo lo que estoy utilizando ahora es o la bb cream de garnir que es la que siempre utilizo en el tono medio o también uso el perfeccionador este de maybelline que es cuatro en uno que bueno si tenéis muchas imperfecciones pues ya usar una base con más cobertura como por ejemplo esta de l'oreal que es la mate cover yo a veces las combino entre estas dos que es lo que voy a hacer ahora pongo un poquito en la mano de cada porque están más clarita y esta es ahora mismo mi toro de piel así que la voy combinando y vamos a ello voy a coger una brochita voy a coger esta misma que ya la tengo que lavar la verdad la de la base que se ensucian en nada pero bueno voy a coger esa y vamos a ello yo lo que hago es moverla siempre bien 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 las dos y me voy a echar un poquito en la mano para mezclarla vale un poquitín y un poquitín de esta y la voy mezclando por todo el rostro ya está porque si no pues ya os digo simplemente si me hubiese querido echar la la bb cream pues me la hubiese echado pero bueno ya os digo que como es un maquillaje que vamos a utilizar para para que nos aguante más horas pues sí que es verdad que necesitamos más cobertura perdonarme la luz pero bueno hoy es el día peor que elegido para grabar aparte de que está lloviendo y nubladísimo tengo que tener la luz estada pero bueno espero que me estéis viendo bien porque tengo aquí el espejito para que me podáis ver vale aquí me voy a aplicar la besa como veis es un pelín más más clarita de lo que es mi tono pero no me importa porque luego con el bronceador lo corregimos así que no hay problema si veis que miro para acá es por el espejo vale así que nada vamos a hacernos primero el rostro primero lo que es la base corrector y demás vamos Bueno pues ya tengo la base como veis bien difuminadita Y ahora voy a utilizar el Camouflage de Catrice Este es en el tono 20 Light Bay Y nada pues lo que hago es echarme aquí un poquito Y otro poquito en la zona de aquí arriba Y nada lo difuminamos bien Yo primero lo difumino con una brochita como esta de lengua de gato Y luego le aplico la esponjita Bueno ahora voy a sellar todo el rostro con una brochita como esta Yo estoy utilizando los de NYX, los Catnestop estos en el tono medium Y la verdad es que lo estoy agotando ya, me queda súper poquito Pero es que me encantan, mirad lo poquito que me queda Pero es que me encantan, sellan muy muy bien todo el maquillaje Me gusta sobre todo para verano porque te hace que no suben nada, nada, nada Así que me encantan, sellan muy bien la zona de la ojera para que no se queden pliegues Y ahora voy a hacer un poquito de contorno Y colorete e iluminador Para no tener tanta cara de muerta Acordaros chicas siempre de bajar por el cuellito Para que no se noten cortes Y vamos a ello Voy a coger una brochita biselada Como esta Bueno, si Como esta, vale Biseladita así Y voy a coger mis Polvos bronceadores Que voy a utilizar Los Psychical Formula Estos de aquí Los Butter Bronze Estos son No sé que tono es La verdad es que lo tengo ya súper borrado Pero bueno, es el tono medio Mirad Es que es un color perfecto Y es que me encanta Le da su toque Y bueno, como veis yo lo aplico en la zona de Aquí para crear bien Ese efecto En la zona también de la mandíbula Por supuesto Bien aquí Ya si lleva ese moño Aquí sería bastante más intensa Porque Muchas veces cuando nos aplicamos La base de maquillaje Pues se Junta con el cabello Y no me gusta el corte ese que se queda Entonces pues Siempre Me lo suelo dar Bastante intensito Por aquí Para que no se note Pues ya sabéis Checa La diferencia ¿Vale? Y nada Pues ya Una vez aplicado Me lo voy a aplicar también un poquitín Lo que es en la zona de la nariz Para Ya os digo Perfilarla un poquito Y ahora si Vamos con el colorete Que en esta ocasión Voy a utilizar La verdad es que me gusta mucho Este colorete Mirad Con esta brochita aquí Me gusta muchísimo El Hot Mama De Bal Este Este Es Súper súper bonito Mirad Este le tengo gastadísimo Es la talla mini Es un color súper bonito Me recuerda a la Organs de Nars Pues igual Muy muy parecido Pero es que le da un toque Brutal Porque tiene destellitos ¿Vale? Es rosita pero con Destellitos No glitter ¿Vale? Destellitos Pero mirad ya la carita Pues es otra cosa ¿Vale? Ya se nota Color Y ahora si Voy a utilizar El iluminador Mi favorito Que es este de aquí Lo utilizo con esta brochita De aquí Y Este es el de Kiko ¿Vale? De estos cocidos Que también se me borró Pero creo que es el Océano Mirad Me encanta Me encanta este iluminador Es lo más bonito Puede ser Más precioso Y bueno Porque con esta luz No lo apreciáis bien Pero vamos Es que te dan Mirad O sea Te dan ganas De aplicártelo Pero por toda la cara O sea Brutal Me encanta Vale Es que es tan bonito Me encanta Bueno Eso Voy a aplicar un poquito De Yo las cejas Como tampoco las tengo Muy Muy mal Simplemente me voy a Dar el Lápiz este de Essence Este es en el tono No sé qué tono es Pero bueno Es el marrón Oscurito Del cepillito este Y Simplemente Me doy Un poquitito Para peinarlas Y para quitarme Si ha caído Residuo De maquillaje Pero vamos Nada más Porque no me gusta Hacérmelas A mí mucho Las cejas No me gusta Como me queda Así que Simplemente Las peino Un poquitín Y listo Y Vale Voy a A A A los ojos Que voy a Utilizar La paleta De Tarte Yo creo Porque como va a ser Un maquillaje Súper natural Y súper sencillo Ya os digo Va A combinar Yo creo que Súper súper bien Con Con cualquier Tipo de maquillaje Pues no hay que No hay que meterle Mucha tralla Voy a ver si la encuentro Voy a rizarme también Las pestañitas Ya de paso Ya está Un poquito Para tenerlas luego preparadas Aquí está La tengo Ya la he encontrado Esta paleta Súper natural Para el día a día Y si la quieres Intensificar Yo creo Que también La puedes utilizar De mil maneras Tiene muchísimo juego Mira Como veis Tiene Pues unos tonos Tan bonitos Marrones Por los colores Que a mi Más me gustan Yo creo Tanto para el día a día Como Para por la noche Podéis hacer un look Súper completo Así que nada Voy a coger Una brochita A ver si la veo Esta de aquí Vale Y voy a coger El tono Marroncito Este de aquí El más clarito Para ir dando forma Al ojo Simplemente Vale Simplemente Me voy a hacer así Un poquitín Vale El más clarito Estoy cogiendo Vale Ya veis que Esto lo podéis hacer En casa Perfectamente Con poco tiempo Como tengo yo ahora Y Os aseguro Que se os va a quedar Mirad Saco siempre Un poquitín Para afuera Vale Y Pues eso Marco bien Lo que es La cuenca del ojo Y un poquitín Más arriba Vale Así Simplemente A movimientos Para brisa Y sacando un poquitín Para afuera Así lo voy a hacer Ahora lo voy a intensificar Un poquito más Vale He utilizado Este Pues voy a utilizar Este de aquí El marroncito Más Más oscuro Un pelín Vale Y Ese sí Que ya Me lo Concentro Solamente Veis En El huesito En la cuenca Vale Ese sí Que lo Ya Lo 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 marco más Para crear Esa intensidad Que queremos Lo que me sobra Pues para afuera Vale Estas sombras Me gustan Porque son súper fáciles De trabajar Se difuminan Muy muy bien Y no necesitas Estar una hora Ahí difuminando Difuminando Porque No Son súper buenas Y Es cara la paleta Me costó una pasta Me la compré Para mi boda Pero La verdad Que merece Muchísimo La pena Ahora Voy a coger Con una brochita Más Amplia Vale Como esta Voy a coger El tono Rosa marronado De aquí Abajito Y Lo voy a Difuminar Todo junto Para Pues eso Para que no se noten Cortes Y Para unirlo Todo 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 Doy siempre Un poquito En la zona De abajo Por si ha quedado Algún plie Del Corrector Pero bueno ¿Veis como ha quedado? Así Bastante Bastante Marcado Ahora lo que yo Hago Es Con un pelín De De Corrector Lo Un pelín ¿Vale? Lo aplico En la zona Almendrada Del ojo Y con una brocha Tipo Espátula ¿Vale? Como esta Pues Lo voy Difuminando Toquecitos Para crear Un Efecto Más Limpio ¿Vale? Y que se adhiera Mejor La sombra Que vamos A aplicar La sombra Principal Que vamos A Utilizar ¿Vale? Lo voy Difuminando ¿Vale? Hasta que Se quede Totalmente Perfecto Y con el otro ojo Pues igual Espero que lo estéis viendo Bien Chicas Pero bueno Me habéis pedido Muchas de vosotras Que se iba a grabar Alguna idea de maquillaje Y aquí la tenéis Fácil Natural Y que podáis Pues eso Hacerla Todos En caso Ahora Lo que voy a hacer Va a ser Aplicarme Una sombra Muy Muy brillosita ¿Vale? Que podía utilizar cualquiera Pero Voy a utilizar esta de aquí Primero en crema Mirad Utilizar Esta Se ha despegado Esta Bueno Da igual No está rota Nina Pero se ha despegado Esta es de la paleta De slick Pero bueno Que eso Que voy a utilizar Esta de aquí Que es una Sombrita En crema Oro Rosada Pero que luego Lo que pongáis Encima Mirad ¿Veis? Se queda así Como platita Es que me gusta mucho Este color La verdad El color plata Y la aplico Por toda la almendra Del ojo ¿Vale? Me encanta Esta sombra Porque Parece Mantequilla ¿Vale? Aquí en cabra No se ve tanto Lo brillosita Que es Voy a acercar así Para que lo veáis Pero sí Y mirad ahí Si se aprecia ya ¿Veis? Y ahora Encima Me voy a poner Esta Plateada Que podéis poner Cualquier color De estos ¿Eh? Cualquiera De estos Pero yo me voy a poner Este de aquí Que es el que Pues eso Pega con Todo Y mirad Es que se intensifica Un montonazo Y queda precioso Con cualquier Tipo De vestido O outfit Que Pues eso Vayáis a llevar Queda precioso Con cualquier Y ahora ¿Qué voy a hacer? Una vez lo tengo Todo bien 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 ¿Veis? Difuminadito Pues Voy a coger La misma La misma brochita De antes ¿Vale? Para que Pues eso No se quede Ningún Tipo de corte Entre el Platita Y el marrón Los integro Bien 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 ¿Vale? Integra Integrarlo Todo muy bien Pues eso Para que no Se note Ningún tipo De corte Y quede Bien 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 Ahora Voy a utilizar El El Eyeliner De NYX Este que es Súper Súper Preciso Yo lo que hago Simplemente Es Me hago La colita De gato ¿Vale? Así Y Lo largo Que quiera Y luego Pues voy Uniendo Poquito a poco Y en el otro ojo Lo mismo Bueno Pues ya lo tengo Listo ¿Veis? Que queda una cosita Así Y ahora Lo que hago Es Aplicarme Máscara de pestañas Que utilizo Estas dos ¿Vale? El combo Este de Kiko Para dar volumen Y esta pues Para separarle De Estas de Maybelline Está súper borrada Pero es la de Ángel Que me encanta Para las pestañas inferiores Y Pues eso Simplemente Les doy Un poquitín De volumen También podéis colocar Pestañas postizas Si Vosotras queréis Me he manchado Me he manchado Ahí ya Bueno Da igual Cuando se seque Con un bastoncillo Y agua Mincelar Lo quitáis Pues a nada Estas me gustan Pues para Las pestañas De arriba Y estas me gustan Para definirlas Porque mirad Que cepillo Tan Tan pequeñito Estas me gustan Para las de abajo Se quedan Muy muy bien Y luego le doy Un poquito así Para separarlas Y listo Y ahora Viene el labial Que aquí podéis jugar Con el color que queráis Le podéis meter Un rojazo Mirad Le podéis meter Un rojazo De este O de barra O líquido Me da igual Mirad Un rojazo O le podéis Poner Un granate Que también Le pega Muy muy bien A este tono Es que le pega Cualquier color Por eso os digo Le podéis Poner El color Que más os guste Yo Voy a elegir El combo De estos Es el carayón De Maybelline Este es en el tono 20 Enjoy Y Me lo aplico Primero Pues En los labios Subiéndome un poquito No mucho Es que Es muy bonito Es un marroncito Rosadito Que hace que Que me dure Muchísimo más En los labios La verdad El labial Que Que voy a aplicar Y la verdad Que le suelo utilizar Mucho este combo Bueno Pues utilizo Primero este Y luego utilizo De Reblon De los Ultra HD Mate El tono No sé Que tono es este Porque se me ha borrado Igual Es que tengo Labial Hace mil años Pero no sé Es el tono Marroncito Más claro Que es tipo así Que parece gloss Pero luego Se calmate Y es que es igualito Que Que el crayón Que os he enseñado Y combina Super super bien Así que bueno Así que bueno Pues mirad Como ha quedado Mi maquillaje Os lo enseño así Un poquito de cerca Bueno Obviemos El manchurrón Que ahora me le voy a quitar Bueno pues ahora sí De más cerquita Os enseño Mi look Yo creo que Ha quedado Bastante bien Muy natural Muy Pues eso Que le dais vuestro toque Y puede quedar Yo creo que Super super bien Y ya os digo El labial ponéis El que Vosotros más os guste Y que espero Que os haya gustado Mi idea de maquillaje Que la practiquéis Y ya me Dejéis por aquí Vuestro comentario Si os ha gustado Si no Si lo vais a hacer O O qué Bueno chicas Pues nada Aquí ando con Martín Que acaba de comer Teti Y estoy esperando Que venga Abran y Ainara Que son las nueve menos cuarto Del cumple Que tenían cumple doble hoy De Mira como Mira como se ve La hace gracia Y Y eso Que tenía cumple doble Ainara hoy De dos amiguitos del cole Y lo iban a celebrar En la bolera Y no grababan Toda la tarde Porque lleva Perruscoso En plan Como si Le doliese la boca Y me parece súper raro Porque es Muy muy pronto Se ha lavado A mi madre las manos Le ha metido El dedo en la encía Y como que se calmaba Así que no sé Se lo preguntaré Al pediatra De todas formas Mañana tengo que ir A la matrona Yo Hacerme La prueba esa Que me tienen que hacer Perdón Y ya os digo Que Ya os contaré mañana A ver que tal Y Y eso Que vienen ahora Me ha dicho Y Ainara Bueno ya Ha cenado Me ha dicho Abraham Así que Pues eso Va a traer Una hamburguesa De pollo Me ha dicho Del McDonald's Así que Vamos a cenar Abraham y yo Y Ainara Pues que se beba Un vasito de leche Un actimelo O algo Y Y ya está Ponemos el pijama Y acostar prontito Que mañana También Hay que madrugar Que ya queda poquito Ya esta semanita De cole Ya Estamos en noche buena Que se ha pasado Volado Y eso Que ahora Os enseño La cena de hoy Que pues no he estado Grabando esta tarde Ni nada Porque ha estado El niño Pues eso Perruscosillo Pero bueno Que eso Que ahora Os grabo La cenita Mirad Yo sé que es súper Súper pronto Para que Eh Muerda las cosas O sea Bueno No para que muerda las cosas Sino para que Eh Los dientes Pues los eche Pero es que mirad O sea Lo muerde Esto Que es un mordedor Que le regalaron En la cesta De mis amigos Eh Lo muerde muchísimo Yo no sé Ayer se lo voy a preguntar A la matrona A ver Si hay niños A lo mejor Que Pues echen antes Los dientes O lo que sea No digo que esté echando Los dientes Yo creo Que lo que está Es Eh Como Algún piquito O lo que sea Es que no sé No sé Que me decís vosotras Mirad Y mirad Ha traído Abrancena Se llama CBO Mirad Que pinta tiene Por aquí Con el pan De Con bacon Pollo Lechuga Y mayones Esta está súper rica Y mirad Por aquí Que se me acaban de caer Pero bueno No importa Las patatas De De luz Con la salsita Esta que está buenísima Y un este Y habrán por ahí Lo mismo Nada más que patatas Normales Y coca cola